¡Catís! Este domingo veinte, esto es parte de lo que veremos en... ¿Quién es la máscara? Conoceremos a los últimos personajes de esta temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal? Somos Prendidos, el programa que pone a El Salvador entero a unirse a ver televisión. ¿Por qué? Porque hay concursos, digámicas, premios en efectivo y mucha diversión. Y por supuesto, este hombre fue a cachetear en la cara con un montón de pesos a un montón de gente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El toque musical lo puso la máquina. ¡Ja, ja, ja! 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 Sonría. Está con el 2. ¡Feliz Navidad! El siguiente programa es clasificación A Para todo público Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión Ministerio de Gobernación Océanos Secretos Hola amigos, una vez más me complace estar con ustedes en su programa Océanos Secretos Soy Roberto Llerena y este día